Hola a todos, soy Ana Olson. Estoy muy emocionada por hacer un postre colombiano. Los fanáticos del Gourmet de Colombia votaron por el postre que les gustaría que yo cocinara y eligieron la torta María Luisa. Me encanta cómo se ve esta torta mantecosa con el relleno de mermelada. Voy a hacer la torta de una manera que me quede cómoda, pero voy a usar todos los ingredientes que me parezcan típicos de una torta María Luisa. Lo primero que voy a hacer es tamizar los ingredientes secos. Primero voy a agregar la harina, tamizarla y dejar que caiga en el recipiente, donde voy a hacer la mezcla. Voy a agregar el azúcar y el polvo de hornear. Aunque el azúcar se disuelve dentro de la masa, en este momento es un ingrediente seco. Lo que me encanta de la torta María Luisa es que lo más especial es el sabor a naranja dentro de la torta. Voy a agregar unas dos cucharaditas de ralladura de naranja. Yo siempre agrego mi ralladura de naranja después de tamizar los ingredientes lo antes que pueda. Voy a llevar esto a la mezcladora. También se puede usar una batidora eléctrica. Ahora vamos con la manteca, que es lo que hace especial a esta torta. No hace falta agregar un buen glaseado ni muchos otros ingredientes, porque todo el sabor lo aportan 175 gramos de manteca. Ahora que tengo la mezcladora en velocidad mínima, voy a agregar la manteca de a poco. Usé el accesorio mezclador porque quiero que la manteca se rompa en pedazos pequeños. Y una vez que tengo una mezcla desmenuzada, puedo agregar los líquidos. Esta receta necesita de muchos huevos. Seis. Llevaré la velocidad de la mezcladora al máximo y agregaré los huevos. Hay que dejar que la mezcla se una con los huevos por un minuto a velocidad máxima para que la estructura de la masa se forme y la torta quede esponjosa y mantecosa. Eso es. Cuando me puse a investigar varias recetas, noté que a veces agregan un poco de jugo de naranja o de lima a la mezcla. A veces pasa que cuando agregas algo ácido a la mezcla de una torta, la mezcla se cuaja. He practicado un poco esta receta y descubrí que si agrego el jugo de naranja al final de todo y lo mezclo un poco a mano, puedo evitar que la mezcla se cuaje. Voy a dividir la mezcla y ponerlo en dos moldes para torta. Son moldes de 20 centímetros. Puse papel manteca en la parte de abajo y engrasé y enhariné los costados. Le voy a dar un golpe a cada molde para sacar las burbujas de aire. Estas capas de torta se van a hornear por 35 minutos a 180 grados Celsius. Aquí tengo las tortas fuera del horno y enfriadas. Tienen un peso diferente al de los bizcochuelos debido a la manteca y la textura que tienen. Esta torta es muy fácil de armar. Me encanta que en el corazón de la torta María Luisa haya un relleno de mermelada. Y por lo que sé, lo más tradicional es agregar una mermelada de zarzamora. A ustedes, ¿qué les parece? Me encantaría saber qué tipo de relleno les gusta en su torta María Luisa. Voy a agregar la segunda capa de torta. Es hermosa tal y como está. Lo único que necesita es un poco de azúcar glacé. Me alegra mucho que María Luisa Toro, la inventora de este postre, haya podido popularizarlo. Incluso lo puedo hacer aquí en Canadá y compartirlo con ustedes. Este no es el primer postre colombiano que he hecho. Pueden encontrar mi receta de arroz con leche aquí, en el canal del Gourmet. Esta torta es exquisita. Se puede sentir la manteca, pero el sabor a naranja de la torta y la mermelada de zarzamora crean una combinación hermosa. Esta es una torta elegante. Es bueno saber que una torta tan deliciosa no tiene que ser complicada. Salud, Colombia. Han tomado una decisión maravillosa. Es un honor para mí hacer la torta, María Luisa. Gracias.